Bienvenido a nuestro canal. Novedades de última hora si quieres recibir noticias reales. Para suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones no olvides apoyar. Amor. Zlatur Koglu y Halil Ibrahim Jehan despertaron anoche la curiosidad de sus fans. Zlatur Koglu en el Palacio Dagan de Estambul, ella estaba en el desfile de moda del famoso diseñador de moda Cengiz Akturk. Compartió sus preparativos en la peluquería uno por uno, estaba claro que estaba muy emocionado. Una noche importante a la que asistieron celebridades y la alta sociedad de Estambul. Zlatur Koglu asistió a la noche con una invitación especial. Con un vestido diseñado por Cengiz Akturk fue deslumbrante. Era mejor que los modelos. Después del desfile de modas, Zila compartió una foto de su casa en las redes sociales. Y preguntó, a ver mis inteligentes amigos, ¿quién sabrá dónde estoy hoy? ¿Quién? Estoy en su casa. Todos estábamos emocionados. La casa de Halil Ibrahim Jehan en los comentarios. Llegaron decenas de mensajes. Eres una cerca tan hermosa. Te deseamos felicidad. Hubo oraciones para permanecer juntos. Zila a estos, agradeció. Halil también se unió a los comentarios. Jaja quién sabe, emoji intermitente. Respondió con, Zila tú y yo, cara sonriente, y respondió Halil. Mientras los seguía, mi corazón se aceleró como todos los demás. La idea de que estuvieran juntos hizo que Joey hizo felices a sus fans. Responder a los comentarios después de dos horas explicó que era la casa de Gokberg. Pero como dije en este proceso, todos los comentarios sobre Halil deseos de amor, dio respuestas positivas. No estuvo en casa de Halil la noche. Pero mirando esta tendencia positiva, digo pronto. La puerta del amor se abre de nuevo. Creía que siempre había amor en el corazón. Ahora dejan aparecer el amor. Una reclamación. Asistieron juntos al desfile de modas ayer. Pero no hay fotos. No tengo información clara al respecto. Pero eso es suficiente. Por cierto, no puedo evitar decir esto. Halil Bey, a quien no le gustan las redes sociales, tan pronto como Zila comparte, ella está en la parte superior de los comentarios. Me pregunto por qué. Esperando por tus comentarios. Amor a todos los que ven mi video. Si te gustan mis videos. No olvides suscribirte. A tu apoyo. Necesito tu amor. Quédate con amor. Esperando por tus comentarios.